Música Si me hay vida, flor de mi vida, nunca en mi vida te olvidaré Tú eres mía y mi esperanza, hasta mi muerte yo te amaré Sin ti yo vivo muy tristemente, pero en mi mente te guardaré Y si algún día vuelva a encontrarte, con tu sonrisa me aliviaré Y si algún día vuelva a encontrarte, con tu sonrisa me aliviaré Música Tú eres miña, muy amorosa y muy hermosa, mi bella flor Sirve adivinar, vuelva a mi lado, a ti te entrego mi corazón Será el destino que me castiga, de separarme de ti mi amor En tu ausencia vivo sufriendo, y a Dios pidiendo por mi perdón Y en tu ausencia vivo sufriendo, y a Dios pidiendo por mi perdón Música Hija querida, beña adorada, en mi relazo quiero tenerte Siente en mi labio, beso sincero, que en mi recuerdo la tengo yo Esta estrofa yo te dedico, y te repito, te quiero ver Tan angustiado, vivo solito, vuelva a mi lado, mi bella flor Tan angustiado, vivo solito, vuelva a mi lado, mi bella flor Música Música